¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Ya hoy sabadito, gracias a Dios, un día más. Y pues, ¿qué creen? Aquí yo madrugando. Voy a la Zumba, pero quiero ir un rato al gym allá. Ya después de allá irme a la Zumba. Y así es, mi gente. Así que vengo caminando un poquito retirado de aquí, de donde está mi carro estacionado. Porque ayer que llegamos, eran como las 10, pero no había estacionamiento aquí cerca, donde estamos. Ahora tengo que caminar, miren nada más. Hasta la esquina. Y pues está un poquito frío de este lado, no mucho, pero más o menos. No sé ustedes cómo estén allá, pero bueno, vamos a disfrutar el día. Hoy sabadito. Les deseo un excelente día. Espero lo disfruten, donde quiera que estén. Y pues aquí llevo mi agüita. Llevo aquí una avena. Me hice una avena con proteína y manzana. Eso es lo que voy a desayunar ahorita. Y pues nada. Y aquí voy. Son como las 6 y media yo creo, porque pensaba venirme antes, pero como siempre, se me va el tiempo. Y se me hizo un poquito tarde. Más de que pues, no me pude venir muy más temprano. Miren nada más. Este carro como está de pegado con el mío. Eso es lo malo. Estacionarlo hasta acá de este lado, es como que los parqueaderos están más angostitos. No sé cómo decir. Pero bueno, las voy a tener que dejar. Ah no, de este lado está bien. Porque este está chueco. Miren. Este está todo chueco de la raya. Voy a poner mis cosas de este lado. ¿Cómo ven? Así que yo voy a entrar de qué lado, pero sin la bolsa y sin las cosas que traigo aquí en la mano. Porque no puedo. No puedo este... Abrí la puerta de este lado, porque está bien pegado el otro carro. Espérame tantito. Yo me puse derechita de la raya para que no se me pegaran. Pero como quiera, se pegaron. Bueno, aquel de qué lado. Este no. Este está bien. Bueno, voy a pasarme de qué lado. No se siente tan frío. ¿Será porque no está corriendo aire? Yo creo que por eso no se siente tan feo. Miren nada más. Miren nada más el pedacito y por eso... Ay no. Por eso se rayan los carros porque les dan un puertazo y bueno. Consta que yo estoy en la raya, estoy en el medio. Ni muy para allá, ni muy para acá. A ver. Tampoco quiero pegarle. Ahí está. Ahora sí. Listo. Listo, listo. 36 grados. Si está frío entonces. ¿Qué pasa? Como no está corriendo aire, por eso mismo. Ahí los veo muy... Muy este... Como para arriba la cámara. Aquí tengo mi avena que está calientita. Bueno, no la caliente tanto pero... Para poder tomármela. Son las 6 y media. ¿Cómo ven? Me veo como a las 7 y media. Y en caso de que no haya tráfico. No, hasta ahora no hay. Pero... Pues como quiera de aquí que me vaya, de aquí que salga, de aquí que llegue. Ya son las 7. Las 7 casi para salir de aquí, del pueblo. Me gusta mi avenita, este, el manzanita. Le piqué una manzana. Y este... Y está bien rica. Nada más que con esto, no puedo comerme la manzana. Porque esto tiene el agujerito muy chiquito. Y no me la puedo agarrar. Y a mí me gusta comer algo antes de ir a hacer ejercicio. Porque si no, de por sí. Si nada en el estómago, pues se imaginara. Menos voy a aguantar. Siempre hay que traer algo en el estómago antes de ir a hacer ejercicio. O sea, lo que sea. Algo chiquito. Y no voy a andar allá, este... Desmayándome. Ay, ¿dónde está mi celular? Acá está. Ay, no. Yo pensé que lo había dejado. Voy a poner música para irme relajando por el camino. Esperar a que se caliente un poco el carro. Y ya. Ya está. Bueno, pues ya. Ahora sí, ya me voy. Que pasen un buen día. Y espero que estén bien en casita. Donde quiera que estén. Y se la pasen re bonito. Así que nos miramos en un ratito más. Ya que llegue allá. Y para irme con cuidado. No irme a la carrera. Así que llevo con tiempo. Y a ver si alcanzo ir al gym. Porque es una seis y media. Tenía que salir por lo menos de aquí a las seis. De pérdida. Pero bueno. Pero ya. Pero ya. Bueno. Ahora sí. Muy buenos días para todos. Nos vemos en un ratito. Ya llegué. Ya llegué aquí al gym. Y voy a pasar un rato. Ahí nada más que me voy a poner los. Mis. Estos. Nada más que le voy a poner las. Las cuerditas. Porque. Se me cae. Bien. Se me cae. Y no. No hay después. Y mejor me. Mejor le pongo la cuerdita. Y no se me andan cayendo. Eso mero. Ay. Nomás que me voy a quitar el suéter. Porque. Aquí traigo las llaves. Porque el agua ya lo voy a andar cargando. Y está muy grueso. Y aquí traigo otro. Pero está delgado. Así que dejo este. A ver. A ver. Entonces. Son las. Son las que. Qué hora es. Apenas horas de las siete y media. Voy a buscar este. Una buena música. Ya lo se arregla. Ay. Nomás que con estas uñas. Todavía no se me caen. Ya está. No se me caen todavía. Y me están estorbando. Ahí está. Listo. Me caigo este para. Poner mis. Mis de estos. Qué más. Quiero acabarme un poquito esto. Porque. Todavía tiene. Tiene toda mi manzana. Y la avena. No puedo. Necesito una cuchara. Bueno. Ya chicas. Porque si no. Se me va a hacer aquí. Tarde. Y de por sí. El tiempo se va. Pero bien rápido. Miren. No. No trae gorrito. Y sí se ve que está frío. Miren. ahí está acompáñenme y 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 ya saliendo de aquí del gym ya me voy para la zumba porque ya van a ser las 9 pero si sude bastante hice un poco de de este de pesas pero más para la para pierna porque casi eso no había hecho y pues ya ya me voy por así allá con las chicas pasar un ratito y ya después para la casita está un poquito prestecito será porque aparte tengo bien sudada todavía ay sudé bastante pero qué bien se siente hacer este pesas o sea pesas o máquinas porque no es lo mismo hacer cardio no es lo mismo que andar bailando eso no eso nada más si te ayuda pero a bajar de peso miren que tengo mis gestos colgando eso no se me olvida pero bueno ya me voy voy a llegar un poquito pasadito de las 9 pero voy a llegar primero los les mostré un poquito ahí ahí como está bien por dentro así en medio una pasadita porque como hay gente me da un poco de pena y si que las ando grabando verdad pero bueno ahora sí volvemos en un ratito ya llegué voy a llegar a la chica ya voy a llegar a la chica y 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 así que voy a quedar rendida llegando voy a quedar rendida de tanto ejercicio creo así me pasé y se mueven se mueven se me mueven ahí está así que chicas al rato las veo ya que si no pasan ningún ningún lado pues allá en casita las veo pero pues ahorita voy a pasar mandadito y ya después para la casita así que ahorita nos miramos y por cierto me vino a saludar una muchacha bien bonita ella con sus niñas aquí en en la zumba en el salón nada más que ella me estaba esperando afuera no se metió porque traía a sus niñas y venía de un mandado y dice este y ya ella fue a saludarme así que pues me dio mucho gusto que ella me estuviera esperando para saludarme y para sacarse una foto con bueno se sacó su niña conmigo una foto porque quería su niño sacarse una foto muchas gracias ay ya no viene muchas gracias por venir a saludarme ahí y como yo siempre muestro el este lugar y ella dice que vive bien cerquita de ahí así que a ver como no se anima a venir a la zumba un fin de semana que sea el sábado pues cuando yo puedo venir pero bueno desde ya vengo aquí manejando en un ratito más nos miramos y este y a ver qué pasa y aquí vengo y buenos días como están como han sido en el día de hoy ya domingo gracias a dios un día más y pues yo aquí saludándolos aquí en mi cama que me acabo de despertar y aquí está la deisy y ahí está bueno ya este me voy a levantar ya me voy a levantar y y y este voy a salir mi gente por cierto voy a ir a a Dallas de nuevo porque llegó la familia de estos niños llegó su abuelo sus tíos y este y como allá en Dallas está una tía de ellos y llegaron ahí y pues voy a ir a llevarlos y no sé si se vayan a quedar yo me voy a regresar verdad me voy a regresar pero no sé si ahí se van a quedar y ellos me los no los vengan a dejar ya estoy lista bueno ya me bañé ya me peiné me peiné por cierto pero me voy a soltar el cabello nada más que ahorita me lo agarré porque me voy a maquillar y no quiero que me estorbe y esta blusita azulita que es de aquí como pegadita pero de aquí es flojita miren súper suave está y este pantalón blanco así nada más faltan los zapatos estos no son guarachis siempre los uso para andar aquí en la casa y así es mi gente así que ya me voy a maquillar para que no se vea mi cara fatal ya las ojerotas que se me hicieron anoche no podía dormir muy bien por cierto se me iba el sueño pero bueno déjenme me maquillo para que estos niños ya se ya brenda ya se está arreglando vayan a ver a su familia del papá bueno hasta el abuelo está ahí por cierto y pues nada así para apurarnos y no se nos haga tarde a ver las pongo por aquí para que me ayude me acompañen a maquillarme a ver con qué empiezo por cierto me voy a poner me voy a poner este antes de ponerme la base este cuál es no no sé decirles el nombre pero este me lo recomendó mi amiga Alejandra ella compró uno también igual ella compró uno también igual que es muy bueno antes de poner la base verdad bueno voy a poner Daisy haciendo ruido no sé nada de la sojera 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 me lo doy aquí me lo doy aquí ahí está ahí queda la piel súper suave súper suave con este me encanta y la aroma huele rico bueno vamos a darle a darle por el tiempo a su color y voy a ponerme esta base esta base miren mis uñas disculpen mis uñas ah no aparte de esto me he hecho otra cosa pero no me la tengo aquí no me la tengo aquí es exacto de ponerme esto pero no vamos a poner esta miren pongo esta la voy a poner esta antes de la base es para cubrir cualquier detallito para que se cubra bien ahí está miren más que nada donde donde está este lo de los granitos o las minuitas para que se cubra voy a pagar el aire porque el aire caliente porque el aire está prendido cuando estaba bañando me detenía pero yo lo voy a pagar porque ya me está dando calor bueno ahora sí bueno yo la pongo con los mis deditos eh y ahora sí la base que ya por cierto me gustó mucho esta pero ya casi no tiene tengo que ir a buscarme una de estas una de estas bases un momento así o roque ay los que te sabe que que ah voy a usar esta brocha esta o esta brocha miren ponemos en otra por aquí creo que no es que voy a usar esta brocha no 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 como saludo hara con 6 también pues por se que ¡Gracias! 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 ¡Ya terminé! Nada más que se me terminó la pila cuando me estaba maquillando ¡Gracias! Y pues ya, ya estoy lista Así Y mi cabello así Nada más quiero ponerme unas argollitas chiquitas aquí Y pues ya me puse estos zapatitos bajitos y así Está nubladito el día está súper bonito, ojalá y no llueva nada más que esté así Miren Ay no puedo porque la tengo deteniendo la puerta con la con la bicicleta Miren nada más como amaneció el día de hoy de este lado está un poquito fresquecito pero con un este un suetercito este no muy grueso está bien Ahí está Bueno, ya me voy a apurar porque ya son las nueve, nueve con quince minutos así que se va el tiempo bien rápido y pues si aquí que llegue pues si a ver, el tiempo se va como agua déjenme me meto bueno me busco algo como para ponerme encima de esta o nada más para llevármela por si me da frío Ya vamos Ya vamos Encontrábamos el carro Ay, William por nada pisas una caca de perro ahí Ahí está, mira ¿No la pisaste? Fíjate No vamos Si no vas a embarrar acá si la pisaste Ya, no podía abrir la puerta con una mano porque no quería pegarle al otro carro pero bueno, por cierto me puse otra blusa bueno, otro suetercito de estos es que aquel la que traigo la azulita está como más chiquita y no me sentía a gusto y luego es pantalones blanco pues quería que me cubriera un poquito más para abajo y pues me puse esta esta y no necesito ponerme sueter encima lo bueno que pues el día está bonito para disfrutarlo bueno, el clima el clima más que nada bueno, ahora sí ya nos vamos porque ya se nos está haciendo tarde ya son las diez pasamos aquí echar gas porque casi no tiene y de una vez porque este nos agarra de pasar si nos hizo un poquito tarde con eso de allá y para acá que guay, que vino, que le falta que no sé qué, que busco y que no busco así que sí es un poquito tarde pero bueno me vengo tomando mi mi tecito de canela ya nos vamos vamos saliendo de aquí de la casa de la tía de de los niños por parte del papá, verdad y ahí está la familia los tíos de de estos niños y y al abuelo voy a poner esto escucha la música voy a poner esto porque siento que se seca mucho los labios y pues ya nos vamos para la casita ya van a ser casi las tres ay porque se escucha ya van a ser casi las tres y pues aquí comimos ya llegamos así como a las que ahora llegamos como a las doce doce verdad ajá llegamos como a las no a las once a las medias casi once eran las once con cinco minutos así que ya nos vamos y bueno pues ya nos vamos de regreso no sé si darle por el veinte porque cuando venía está como yo no sé si mire mal pero parecía que estaban en construcción y estaba un montón de fila como para para agarrar el ahí un poquito delantito del del centro pero no sé si hacerle si darle por ese lado o darle por el otro lado yo creo que mejor le doy por el veinte para no o mejor le doy por el centro y ya no sé ni por dónde es domingo ahorita no nadie nadie trabaja es muy raro los que trabajen no hay este gente en en construcción ahorita pero bueno así que pues ya voy a manejar ahí nos miramos ya que lleguemos a casita y pues bueno la pasamos bien bonito aquí este con la tía de ellos y pues pues bueno así que nos vemos en un rato más ya que llegamos esperamos aquí a la tienda la michoacana miren ahí está la michoacana fue william y brenda a comprar leche porque no tenemos leche en casa y de una vez ahorita que nos agarra de pasada esta tienda la michoacana para no ir a la otra pero bueno así que todavía estamos aquí a ver qué más creo ya no se me olvida nada porque nada más era la leche y pues nada mi gente así que ya vamos apenas ya aquí llegando a casita vamos llegando ¡Daisy! ¡Daisy! ay 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 ando siguiendo a la Daisy ya se le acabó la emoción ay me voy a descansar un ratito a ver si está al rato mi hermana ahí en la casa porque tenía que ir este a ver algo a hacer un mandadito allá con mi hermana pero pues yo creo que más al ratito porque me siento un poquito cansada pero bueno miren miren no no tengo ganas de jugar Daisy anda con un juguete miren así que pues mi gente así que nos vemos en un rato más me voy a echar un descansito y te voy a ver la televisión y si me duermo quién sabe quién sabe ya nos vamos y como tengo el chongo nos vamos con mi hermana vamos a comer están haciendo hamburguesas y creo hot dog también y este hijita ya me habló que fuera a comer que están haciendo hamburguesas pues bueno ya nos descansamos un rato Willy se va a quedar no va a ir como tú quieras de ahí si quiere ir anda brinque brinque allá miren ahí anda brinque brinque no sé si llevarme mi carro o el que diga el otro porque lo tengo allá este no lo he agarrado yo lo tengo que mover es que cuando regresemos ya cuando vengamos de regreso todo está lleno a veces andamos encontrando hasta el bus hasta la punta de los departamentos y yo creo que si me voy a llevar el otro el viejito y el otro ni modo porque pues ya de regreso no vamos a encontrar parqueaderas y ya después donde voy a estacionar mi carro hasta la punta ahí van a Daisy a Juanito le gusta ese carro como ven miren este que casi está en el piso ya hay se imaginan no pues no el rojo está bien bonito está casi en el piso digo que vamos a que con ese carro vamos a ir en el piso y nada más caben dos ay no es que al rato se llena aquí y todo y no hay estacionamiento y ya me ando estacionando hasta la punta y luego pues tengo que levantarme temprano para ir a dejar a Brenda el problema ya mañana se van a la escuela bueno pues ya estamos aquí agarra las llaves, espérame ok ya, ya se abrió ya está después de tanto tiempo voy a agarrar mi carro el viejito el viejito dice Juanito ay, nada más que esto no es como el otro como lo de aquí no está parejo no se puede poner así ay la cámara pareja lo extrañabas? ay Juanito dice que ya extrañaba el carro Daisy también ya como está lo extrañaba el carro ya casi no tiene gas pensé que si tenía pero no casi no tiene no, si se alcanza nada más digo que no trae mucho Daisy ya Daisy para allá nada, lo único que esto de aquí es lo que está lo que estorba porque no se detiene pero bueno pues ya vámonos que voy a agarrar mi carrito viejito que lo extraño ya lo extrañaba ya lo extrañaba y desde cuando estoy que lo voy a agarrar lo voy a agarrar lo voy a agarrar y no lo agarro pero ahora sí, ya se me hizo me siento así rara como está más más chaparrito más bajito ahí está Daisy en el medio bueno pues ya ahora sí listo y aquí estoy con mi hermana bueno ya tengo un ratito ya comimos y pues les voy a mostrar lo que me llegó aquí en su casa porque puse la dirección de aquí me llegó esta, miren esta es una sábana pero está gruesa para ponérsela a mi cama es negra pero pero ya cuando la ponga en la cama se va a extinguir mejor y yo la he encargado en una página y me llegó aquí con mi hermano pero se tardó mucho se tardó bastante para llegar más de un mes y yo pensé ya ni idea ya me acordaba de tanto tiempo que se tardó y Brenda también se encargó una pero no le ha llegado nomás me llegó la mía a lo mejor al rato ahhh a ver Daisy ven anda Daisy haciendo males Daisy Daisy ya que vamos de comer y estamos bien llenas no, sí nos pula ensalada ay ya se pula ensalada pula ensalada comimos ay nomás voy a pintar las uñas tira voy a pintar las uñas no, y todas son de Chanel todos los esmaltes son de Chanel no, no es cierto voy a pintar mis uñas la que tengo supuestamente a mi se me están cayendo miren tiempo ay eso estás tirándose a mi se me están cayendo ay cuando me voy a ir a poner te las estás tirando no, me las estoy quitando por cierto yo me las voy a pintar pero esmalte regular no me las voy a poner deje no tengo ganas de ir tardo mucho tiempo ay 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 cuando me las pongo ya que vaya a ponérmelas ya que se ponen ya que me las quite va ¿ya me estás quitando? sí, ya me las estoy quitando una por una poco a poco porque sí si duelen un poquito duelen un poquito y pues nada aquí estamos echando cheese feed estamos platicando platicando ya se nos fue el tiempo ya cenamos ya son como las 8 o no? 9 no como las 8 8 no, apenas son las 8 parece que fueran como más de las 9 pero bueno temprano son las 8 ajá y pues aquí estamos otro rato más voy a estar otro rato más porque pues ya mañana la escuela y levantarse temprano ni me acordaba que ya mañana otra vez ya mañana la escuela levantarse temprano levantarse temprano a dejar bueno yo dejo abriendo y ya pues bueno y tú pues ya después pero te lo recoges no pero el chiste es la levantada la levantada nada más es la que da flojera y en la y esa hora de la mañana está frío y uno pero hoy estuvo bien bonito si hoy si el reporte del clima el reporte del clima las hermanas valenzuela Isabel valenzuela y eres valenzuela tú vas a decir el viento yo digo las nubes ok yo digo el clima que está frío estuvo estuvo bien bonito el clima a que hora se empezó el clima hermoso desde las 12 a las 12 no hombre se puso bien rico ahí está el cielo estaba bien azul con muchas nubes así como ay no más con puros corazones si no bien bonito estuvo bien bien bonito bueno yo la mañana si sentí frío y estaba corriendo el viento no si la mañana estaba fresco porque si nos agarramos a platicar del clima madre y ni un día digo ningún día digo si no puedo decir el clima tengo que decirlo no estás a gusto hasta que dices el clima saludo y el día después digo ay el clima de este lado está así es que ya ya lo traigo ya lo traigo pero como que ya está bien porque pues para que ellas más o menos imaginan como estará ya con la mar y estará frío estará frío estará caliente ajá puede ser cierto porque pues hay lugares que está ahorita tal vez lloviendo o esté nevando o esté caliente el reporte del clima de las 8 ok al rato otra vez eh ajá es pura maña ya 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 eso es algo que que lo dices a veces sin pensarlo lo dices pero bueno ni modo así para que se enteren de este lado como está el clima ok y tú le pintaste el esmalet ay mira pues no hasta que se me caiga ahorita me las voy a tirar no como que ya son literatura ¿verdad? no el esmalte no me dura y me he comprado pero no pues me dura y luego la paciencia para tratarlas pintando cada rato y la paciencia que me cargo pues te imaginarás, te imaginarán me hago un mugreral un barradero un barradero por todos lados voy a ver como se pintan las olas aquí ¿sabes que tanto me due? ¿cómo ven? bueno, un ratito más aquí voy a estar para irme a dormir a dormir ahora entramos por este lado porque estacionamos el carro hasta la punta no había estacionamientos y salimos por aquí por la oficina oh, el correo oh, por este lado ok, vamos a ver el correo porque creo que me llegó un paquete vamos a ver qué es voy a poner esta bolsa acá vamos a ver qué hay en el correo estamos en el correo ya es un poquito tarde de ahí si está pesada suéltala ándale ándale que ya llegó que es mío bueno ya tiene desde aquí como un mes que encargué unas mallas ¿ya cheques estos correos? sí, pero yo no sé ni cómo se llama la página unas mallas y que según que en 3 o 4 días llegaba y no sé que 3 o 4 días es un mes y a ver hasta la vez y es lo que estoy esperando yo creo que ya no me llegó nada bueno, pues ya vamos ya es hora para dormir y descansar déjenme abrir la puerta hoy abrió ya estamos aquí en casita y pues aquí está lo que me llegó allá con mi hermana que es la sábana y ahora es no es muy tarde para comer chocolate ahorita pero yo voy de noche ah, ok llévatela ahí déjala para que no se te olvide que ya este termina en la escuela y pues a dormir ahí sí ando pisando bueno ya me despido de ustedes les deseo muy buenas noches a todos pero espero hayan disfrutado su día de olla dominguito ya mañana será otro día y pues así que muy buenas noches a todos no hice gran cosa pues nada más fui para a darles un mandado y pues por la familia de los muchachos que vinieron a verlos y pues eso fue todo yo ahorita que estuve con mi hermana y eso fue todo mi gente así que pues por lo menos para saludarlos para saludarlos y espero que estén bien en casita donde quiera que estén espero hayan disfrutado su día ya dominguito ya se nos fue ya mañana es otro día y descansen donde quiera que estén que Dios me los bendiga y a mañana veremos que hacemos mañana que es lunes lunes, lunes, lunes donde estoy Dios mío donde estoy pero bueno así que pues muy buenas noches les deseo a todos ustedes y para la próxima nos vemos para el próximo videito vamos a ver vamos a ver